¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto, por favor! ¡Con todas sus hormonas, chicos! Ahí está, ahí se lo dice la chica para que se controlen. Bueno, ya, Capri, le tienes que dar a Star. Le tienes que dar a Star para que juguemos. ¡No, alguien se unió! ¡Ya, que le dé play! ¡Ah, ya! Que le dé play, nomás que le dé play, porque no vamos a tardar media hora más en poder jugar. No, no se pueden kikiar las personas, si se unen. ¿Cómo me gustaría que sí se pudiera? Chade, yo lo quería bañar. A mí sí me gustaría que sí se pudiera kikiar personas, güey. ¿Me guarda la pantalla completa, Alex? Igual, por si acaso. Sí, 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 sí. Seguramente ya lo tenéis, pero igual. Sí, yo lo tengo a pantalla completa. Estoy grabando de paso que se vea el Roblox, ¿no? Sí, 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 se vea el Roblox, nomás. ¡Vamos! Cargando. ¡Opa! ¡Ojito! ¡Qué bueno los gráficos! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! Capri, tal vez tú no lo veas así, pero cuando lo suba al canal, vas a ver tremendo... ¡Qué bueno! ¡Exacto! ¡Dios, qué bueno! ¡Chucha, qué hermano, se ve hermoso! ¡Sí, por fin! ¡Por fin! Caridad 4K, en Alex. Mira, qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Qué buenos, Dios! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Que viva el 4K! Ahí como dice que ese monstruo es... Es el... El enemigo. ¡Cenos! Se ve muy amigable, digamos. Me dice expresión espacio para saltar la cinemática. ¡No, para nada! ¡Ándatela, a ver! ¡Exacto! Oye, pero se nota demasiado que se esforzaron para... Para esto, para ser solamente el inicio. Si se nota que se esforzaron para que se vea bien. Con razón se atrasó. Eso explica muchas cosas. Ahí está. ¡Opa! ¡Ojito! ¡Oh! Tenemos una nueva forma de inventario. ¡Pero cambió! Sí, eh. A ver. ¡Oh! ¡Este es el menú! ¡Este es el menú de antes, Renato! ¿Lo ves ver? ¡Es el menú! ¿Si te das cuenta para allá? ¿Cómo que es el menú de antes? ¡De antes! ¡Cuando le dabas a... ¡Ah, es verdad! ¡El de antes! ¡Es el menú de antes! No, sí. Este está como medio la llave. Parece que no tenemos linterna, así que hay que sobrevivir con la plena oscuridad. ¿Tampoco podemos correr? No, sí, 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 sí. Corre, sí podemos. Sí, sí, sí podemos. ¿Cómo que puedo? Ah, verdad. A ver, Capri, ¿nos ves o no? Bueno, yo estoy corriendo. Sí, vas corriendo toda la jeada, pero vas corriendo. Eh, los veo, pero como que están quietos. Sí. Presiona para alternar configuración. La configuración te permite personalizar tu juegos y experiencia. A ver. Me engañaron, huevo. Estoy estafado. Ah, bueno, ¿eserio me engañaron? Supuestamente tenía que apretar esa hueá. Confirmo. Ah, también lo leí todo. A ver, huevo, huevo. Countdown. ¿Por qué cuenta atrás? ¿Por qué vi una cuenta en reversa? Ok, por acá. ¡20! ¿Qué es este? Es una serie para alterar el inventario. ¿Aquí está? Ahí la encontré. Qué fácil. Sí. Ahora la puerta. ¿La puerta? ¿Qué puerta? ¿Esta de acá? Esta de acá. Ok. No, este era. ¡Cabri! Capri, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Estre, Capri! Entro. ¿Sí, aquí? Ahí está, ahí entro. ¡Oh, Dios mío! ¡Un cuerpo! ¡Cadáver! Ya. ¿Puedes cerrar esto? Ahora. Ahora, esta cosa se levanta. ¿Qué? Vamos a hacer una operación. Dios mío, qué fea. Señora, no es por ser mal, pero... Tiene una cara horrible. ¿Qué es esto? ¡Evigo, estoy conduciendo! Vamos a atrayarlo. ¡No! ¿Qué estamos en el mar? ¡Oh, qué severoso! ¡Se vermos! ¡Cállate, no te pongas nervioso! ¡Se vermoso! ¿Frenamos? ¡Huega, Luna, qué tira! ¡Renato, por qué frenas! ¡¿Qué pasa?! ¡Renato, por qué frenas! ¡Buen Dios! ¡¿Por qué frenas?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡No sé! ¡No sé! ¡Renato, qué hiciste! ¡Eh... ¿Qué chucha? ¡Me están llevando! ¡No! ¡Vean a robar los órganos! ¡Vean a robar el riñón! ¡No! 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 ¡Vean a despertar en un... ¡Oh, vi a la planta con animación! ¡Oh, épica! ¡Le dije! ¡Por eso le dije que no se subieran a la camioneta blanca! ¡No, no se vio la camioneta! ¡Para robar los riñones! Capri volando, mira. Capri volando de... ¡Facera! ¡Trata, Lexi! ¡Lexi! ¿Qué? ¿Te acuerdas de Vietnam? ¿Te acuerdas de Vietnam? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El video, huevón! ¡No! ¡El video de 30 segundos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántos segundos eran? ¡30! ¡30 segundos de gameplay! ¡Fierge! Ok, Capri, te voy a decir un... ¡Mira! 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 ¡Oh, qué épica! ¡Ahí se ve la animación! ¡Ya, Capri! ¡No te voy a decir algo! ¡Prepárate para correr! ¡Sí, prepárate! Porque Capri, nosotros como seguimos el juego de Temimi... ¡Vimos! ¡Aquí vimos 30 segundos de gameplay! ¡Vimos 30 segundos de gameplay en los que había que correr! ¡Ay, no! ¡Es el pasillo, verdad! ¡Ay, no! ¡Concha! ¿Y qué podría tener esa cosa ahí atrás? ¿Una ballena? ¿Qué? Bueno, mis extremidades siguen intactas. ¡Eh, digo! Es que acá, ¿no? ¿Puedes poder mirar a mi alrededor para pedir ayuda? No sé. ¡Espérame! No veo nada. ¡Ah, máquina! ¡No se ve nada! ¡Y mira que tengo el video fuerte! ¡Yo también! ¡Ah, la vimos! ¡Concha, tu madre! ¿Qué hizo? ¡Sí! ¿Quién tiró? ¿Qué dice? ¡La rata! ¿Quién tiró eso? ¡Ha sido envenenada! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Quién tiró? ¿Un libro? ¿De el infierno? ¿Qué? ¡Ah, rayos! ¡Ay! ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, pero dejó el rillo! ¡Ah! ¡Ucha! Las dos hermanos vivieron en pobreza y completamente se morían de hambre. Un día mío... Un día mío... Tranquilo, yo tranquilo, güey. Yo traduzco, yo traduzco después, yo traduzco después. No, hay igual. La mayoría se volvió a... Aceptina sobre ella. Ella cocinó a mío, pero nunca le dijo por qué mío estaba tan feliz. A medida que pasaban los días, Rin llegó a un pensamiento final, que mío debe haber estado comiendo bien sin ella. Los héroes superaron a Rin, y para satisfacer su hambre, insaciable consumió a su propia hermana. ¡Muchas! Rin se dio cuenta de que mío había estado ahorrando dinero en secreto para ambos. Se volvió perseguida por una culpa extrema que llevó a una aparición misteriosa de una segunda boca en la parte... Ya, esa parte no era de... Era la boca de mío, que constantemente lloraba por comida, de lo contrario, Rin dolería de dolor extremo. Entonces, está un poco traducida de la mierda esta cosa. Te dije que yo lo iba a traducir después. Igual me vale verga. Ratas en vez de nada. Hay que encontrar ratas en vez de nada. Hay que encontrar ratas. Ok, hay que encontrar jugadores de Free Fire. Hay que encontrar jugadores de Free Fire. Prepárense. ¡Encontré una! ¡Ey! Escucho. ¡Una rata! ¡Qué hay una! ¡Encontré una! ¡Encontré una! ¡Encontré una! ¡Tú que quemarla como los capítulos anteriores! Hermano, tiene que llevarse muy bien por el oído. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Qué chucha! ¡Me morí! ¡Ábrite! ¡Los! Chicos, tengan cuidado. El monstruo aparece de la nada. Lo sé porque literalmente estaba con Renato y el monstruo lo vi al lado. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¡Wey! Le voy a subir el volumen para escuchar bien todo. Tengan cuidado. No vaya a ser que el monstruo aparezca por cada vez que agarras una rata o algo así. Ok, una cosa, Renato. Me estoy dando cuenta. ¡Mames! ¡No! ¡Está campeando! ¡Está campeando el spawn! Renato, una cosa. El modo de correr está un poco complicado porque se tarda bastante en regenerar la stamina. ¡Mames! ¡Oy, que somos we... ¡¿Quién abrió esta puerta?! ¡Dónde hay rata! ¡Mames! ¡Mames! ¡Me acabo de dar cuenta que podíamos agarrar una vela! ¡Ciérrate! ¡Uy! ¡Uy! Recién me doy cuenta que podíamos agarrar una vela. ¡Fue un... ¡Encontré el veneno! ¡Uy, Picardo! ¡Ah! ¡Me la encontré! 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 ¿Quién es rata? ¡La Camila tiene una rata! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡Esta puerta es genial! ¡Esta puerta está en abierta! O sea, alguien pasó por acá. A ver. ¡Las ratas son envenenadas por el poste! ¡Ando de camper! ¡Para que ella consuma! ¡Debes tocar una campana! ¡Aaah! ¡La campana! ¡La campana! ¡Yo sé dónde está! ¡La campana! ¡Ya, vale! ¡Capri! ¡Ah! ¡Yo tuve! ¡Hace rato yo campana! ¡Yo sé rato tuve la campana! ¡Ya! ¡Tienen que tener la rata envenenada en la campana! ¡Vamos ahí! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Ya! ¡Pasito a pasito! ¡Como dice la canción! ¡Ya! ¡Tengo una rata! 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 ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la tienes envenenada, Renato! ¡Porque yo sigo con la rata! ¡Saque, saque, saque, saque aquí! ¡Oh, capri! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos, el éxito! ¡No me deja! ¡Pero si tengo una rata! ¡Está envenenada! ¡¿Por qué no me deja la puerta?! ¡Sí! ¡Está envenenada! ¡Está envenenada! ¡Pero no me deja! ¡WTF! ¡Y vos! ¡WEEE! ¡No se le me cierran a las puertas! ¡¿La estás comiendo?! ¡Ay, ya! ¡¿Se la estás comiendo?! ¡Sí, weón! De vez tenemos que esperar que la consuma y después ponla... ¡¿Dónde andan?! ¡Eso, vete! ¡Encontré otra! ¡Encontré otra rata! ¡Encontré otra rata! ¡Me escondió! ¡Dime que no me quilla, weón! ¡Yo sigo aquí en la habitación! ¡Por favor, cómete! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ve, monstruo! ¡Ve, monstruo! ¡Ve, monstruo! ¡Sí, te dejé una rata bien rica! ¡Por favor, ven acá! ¡Pero no me mates! ¡Parece que te ignora! ¡Parece que te ignora cuando toca la campana! ¡Gabri, cierra la puerta! ¡Con permiso, ven! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Tengo la última, tengo la última, tengo la última, tengo la última! ¿Quién es la última? ¡Corre! ¡Desapareció al frente mío! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ahora no sé! ¡No sé! ¡Yo estoy en el inicio! ¿Y ustedes? ¡Yo también! ¡Dejen también! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Tenemos que esperar a la cuenta! ¡Tenemos que hacer! ¡Ok! ¡Que no tenemos otro objetivo en el inventario! ¡Mira! ¡Ah! ¡Yo estoy en la cuenta! ¡No hay otro! ¡Hay que esperar, hay que esperar! ¡Con todo en reversa! ¡Cinco! ¡Tengo que esperar nomás! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¿Qué pasará? A ver... ¡Tengo miedo de la niña! ¡Habran! De la... De la... De cuando nos toque la parte de... ¡Habran! ¡Habran! ¿Tal vez ahora no deja abrir? ¿No? ¡No! ¡No, no deja! ¿Dónde están ustedes? ¿Están en la campana? ¿No? Bueno, sí, estamos cerca, pero... Eh... ¡Sí! ¡Estamos en una puerta que dice salir! ¡Sí! Dos mil años más tarde... Eh, chicos, hicimos lo que pudimos, intentamos ver guías, escuchen bien, intentamos ver guías de qué ocurre para seguir adelante, pero no pasa nada, o sea, Renato vio una guía, yo vi otra guía, y lo que ocurre es que ellos ponen las ratas y rápidamente se van a caer a la salida y ya empieza la siguiente parte. Renato y yo creemos que el... Bueno, creo que Capito también crees, ¿no? Que el juego está glitchando, tabú. Sí, está glitchado. Se laggeó, porque a ellos le salieron, mira, a ellos le salieron que eran cuatro ratas las que había que envenenar, pero también envenenaron a tres y cosas así. Así que Renato y yo vamos a esperar una semana, tal vez, o dos semanas, de ahí después llamaremos a Capri si quiere seguir jugando con nosotros este capítulo, y ahí seguiremos jugando hasta aquí donde nos queramos, porque no podemos hacer nada, intentamos todo. Vimos lugar por lugar, vimos tutorial por tutorial, spameamos incluso la E aquí, bueno, Capri está en celular, pero spameamos la E. ¡Andate a la birria! ¿Qué pasó? Hermano, creo que voy a tener que crear otra cuenta para grabar. ¿Por qué? ¿Cuánto te banearon? Me banearon por un año, güey. ¡Un año! ¡No! ¡No! Hermano, me banearon por 365 días, y busqué cuántos días. ¡Es un año, güey! ¡Es un año! ¡Es un año! Pobrecito Renato. Creo que voy a tener que crear. Sí, vas a tener que crear esta otra cuenta. Así que ni modo ya chicos, nos vemos en la siguiente con un video de Cars normal. Con todas las cosas que nos pasaron ante Mimic. Así que nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!